¿Qué tal amigos? Soy Humberto González Giraldo. Quiero enviarle un saludo muy especial a la Gobernación de Caldas en cabeza del doctor Luis Carlos Velázquez Cardona. También a la Secretaría de Cultura de Caldas en cabeza del doctor Lindon Alberto Chavarriaga Montoya. Y desde luego un saludo muy especial a Corpo Arte. Voy a interpretarles canciones, melodías en todos sus géneros y ritmos a nivel nacional e internacional. Comienzo con nuestra música colombiana, Pueblito Viejo. Y está consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbra a las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Y está consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbra a la las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Y ahora una balada de los años 60, Nino Bravo, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador, y el monte selva. Hoy encontré un lugar, para los dos en esta nueva tierra. América, América, América. Todo un inmenso jardín, eso es América. América, América. Cuando Dios hizo el Eben, pensó en América. América, América, América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder, y escucho al viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Danza, danza de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, América. América, América. Todo un inmenso jardín, eso es América. América. Cuando Dios hizo el Eben, pensó en América. América, América. América, América. América, América. Todo un inmenso jardín, eso es América. América, América, América. Y continuamos con un tango gardeliano, Gira, Gira. Gira, 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 Gira. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te ha de morfar. La indiferencia del mundo, el que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, 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 aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás. Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado. Cuando te larguen parado, después de chinchada, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado, se prueban las ropas que vas a dejar. Y acordarás de este otario, que un día cansado se puso a labrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, 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 aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni un abrazo, ni un favor. Muy bien, y ahora vamos con esta balada muy conocida que hiciera Luis Miguel, La Viquina. Solitaria camina en La Viquina y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasar, pasa luciendo su real majestad, pasa camina y nos mira sin vernos jamás. La divina, tiene pena que la hace llorar. La divina, tiene pena y dolor, la divina. No conoce el amor, altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Nos vamos pa' Puerto Rico y no hago más na' La noche llorando por él La noche llorando por él Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más na' Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago más na' Más na' A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago más na' Después me voy a la hamaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago más na' Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo, tomo mi guitarra y me pongo a cantar Alala, 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 alala Y a la hora de la comida me prepara mi mujer Viste con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago más na' Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A meserme en el sillón, con mi mujer, a platicar Alala, alala, alala Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más na' Más na' Que bueno es vivir así, momento y sin trabajo Oiga, yo nunca lo dabré el lomo y no pierda su tiempo No voy a cambiar, que va Que bueno es vivir así, momento y sin trabajar Señores, y yo estoy declarado en huelga Y mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, momento y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo na' Oiga, compay Usted sabe lo que es estar en un sillón meses que meses Esperando que lleguen los cupones del Seguro Social Así cualquiera ¡Vamos allá! 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 겁 The Goal Margarita Comiendo y sin trabajar a los ángeles negros, murió la flor. Desde hace tiempo, espero yo oír tu voz sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras que aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás, llorando estoy. La 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 Y ahora nuestra música tropical colombiana, Doble Vida. Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a zonas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su apento No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Es arroz para la Feria de Manizales Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero cantar Cuando estoy a zonas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su apento No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, en mis dos casas En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su apento No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida es un infierno Para que lo gocen Y lo bailen Y nos vamos para México Javier Solís Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida Me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Para evitar Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te da Aquel calor que te di Sería tan grande Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Esto es solo un pensamiento Pues en su momento de locura Me confiesas Que cuando me besas Que cuando me besas Eres tan vía Como la playa del mar Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Por si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti Y esta que es muy conocida Las cuarenta Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lento el andar Voló a la esquina del barrio Curra ya de recuerdo Como volcando un veneno Eso se vio yo cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a voz cansado El mazo en inútil barajar Con una daga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se del beso que se compra Se del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho Aprendí Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír O pensar mi equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen Gil La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si alguna noche borracho Me vieran pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se del beso que se compra Se del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que se bauticen Gil Y para terminar Una canción del género lírico O sole mío Que bela cosa Na yurna te sole Maná Tu sole Piú velo y ne O sole mío San pronti a te Están pronti a te Están pronti a te Cuando vano te o sole Sén Cuando vano te o sole Sén Sén Né Vene Quase Ná Malincunía Sotla Fenesta Tó Y arrestaría Cuando vano te o sole Si se nesce nes Si se nesce nes Maná Tu sole Piú velo y ne O sole mío San pronti a te O sole O sole mío O sole O sole mío San pronti a te Están pronti a te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!